Me da mucho gusto saludarle y esto es lo más importante hasta el momento en 7.24. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que el próximo 20 de octubre se realizará una audiencia de oficio en la que se presentará el informe de investigaciones y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. El gobierno federal decomisó en el Distrito Federal 1.500.000 litros de bebidas alcohólicas ilegales anunció Maico Larriola, titular de la COFEPRIS. En conferencia de prensa, Maico Larriola aseveró que se trata del mayor decomiso de bebidas adulteradas que se ha realizado en esta administración. Hay un piloto detenido que presuntamente ayudó a Joaquín Guzmán Loera en su fuga del penal de Almoloya informó la procuradora Arely Gómez durante su comparecencia en el Senado de la República. Hasta ahora, lo que ha logrado la Procuraduría es tener 24 personas consignadas. La procuradora dijo que un piloto fue el que presuntamente trasladó al Chapo. Sin embargo, la funcionaria federal no detalló el nombre, edad ni más datos de la identidad del piloto. El presidente consejero delegado de Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn, aseguró que lo sucedido con el software que podía manipular las emisiones de los motores diésel no fue una decisión corporativa, sino que algo que llevaron a cabo un par de ingenieros. Promovida por la dimensión de pastoral en la cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el próximo martes 13 de octubre a la 1 de la tarde se celebrará en la Basílica de Guadalupe, la primera misa en Nahuatl, idioma que habló la Virgen de Guadalupe en su diálogo con Juan Diego durante su aparición en el Cerro del Tepeyac. Se informó que en otras ocasiones en la Basílica se han utilizado textos en Nahuatl, pero se destacó que esta es la primera vez que se usa una traducción que ha sido elaborada y consensuada con unos 50 hablantes de Nahuatl. Un equipo de arqueólogos afirma haber descubierto la ciudad bíblica de Sodoma en el Valle del Jordán. Dichos hallazgos arrojarían luz sobre la Edad de Bronce y sobre cómo las ciudades-estados se formaron en el periodo comprendido entre los años 3500 y 1540 a.C. El descubrimiento, si se confirma, sería de suma importancia para la arqueología. Plutón tiene cielo azul, hielo y agua, concluyó la NASA tras difundir material obtenido por la zona New Horizons. A través de observaciones de neblina azul alrededor del planeta, la agencia espacial estadounidense determinó que las partículas grises o rojas significan un claro tinte azul en la imagen. Un cielo azul suele resultar de la dispersión de la luz del Sol por partículas muy pequeñas. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Le saluda con gusto Arturo Ramírez Hernández.